Buen día, soy el Padre Martín Castelán, soy párroco en la parroquia de San Antonio de Padua, en la zona 6 de Canato 2. Vamos a compartir la reflexión del día de hoy, martes 5 de octubre. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. ¿Cómo es tener a Dios en la vida y cómo es recibir a Jesús? Estas dos mujeres, Marta y María, amigas de Jesús, son en realidad las dos muy hospitalarias. Reciben al maestro en su casa. Reciben al maestro precisamente en este entorno de familia. Por eso es que Marta se afana tanto con diversos quehaceres. Marta es la mujer no solo activa, sino sumamente hospitalaria. María es la mujer que escucha, la mujer que está al pendiente también de las necesidades y del tiempo para recibir a Jesús. Pero ambas mujeres también representan una forma en que, o dos maneras, en que se hace presente Dios en la vida del hombre. Marta es la mujer de las formalidades, de la estructura, de los ritos incluso, de aquello que uno se va formando para considerar que Dios está cerca de nuestra vida. Es decir, a veces sin quererlo, nosotros mismos caemos en la tentación de creer que estamos cerca de Dios cuando nos construimos esa formalidad religiosa. Hago las cosas que tengo que hacer, hago mis rezos, hago también mis penitencias, voy a misa, cumplo con mis sacramentos y es la estructura que me voy formando precisamente para sentirme seguro. Yo hago cosas para que Dios esté en mi vida, para darle cabida a Dios. María es muy diferente. María deja a un lado precisamente las formalidades. No se trata de que esas cosas no nos ayuden, al contrario, son parte de nuestra fe, son parte de nuestra espiritualidad. ¿Pero qué pasa con María? María está más al pendiente de lo que pide Jesús. Y a eso es a lo que va el Señor con nosotros. No solo se trata de que nosotros tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros, sino más bien que nosotros tengamos oídos para que cada día el Señor nos vaya marcando el paso, para que cada día el Señor vaya saliendo a nuestro encuentro. Ahí hay más inseguridad. Ahí a veces Dios nos saldrá con situaciones que nosotros no esperamos. Ahí habrá situaciones que tal vez pongan incluso a prueba nuestra fe. Pero esa es la actitud de María, sentarse a los pies de Jesús precisamente para que podamos atender a las palabras del Maestro. Que el Señor no solo nos dé la seguridad de lo que nosotros tenemos, nuestras oraciones, nuestros sacramentos, nuestras penitencias, sino que también nos dé oídos para que día a día sepamos discernir su voluntad. Que así sea.